Stratus, ve a coger la bat y amarilla de carreras A que me cojo yo la misma que tú, amarilla igual No puedes, porque si está en uso no puedes Sí que puedo Te cogerás una amarilla, pero no la amarilla de carreras Me cogeré la misma amarilla Entonces, como vas con la amarilla normal, no ganarás porque es amarilla de carreras Ganaré con la amarilla de carreras Mira, es igual que la tuya Pero esa amarilla de carreras es esa Hombre, chaval, mírala No, no, a mí no me engañas No te engañas Hay una cama, hay un somier Oh, túmbate, túmbate Eso no es una cama, camuilla, eso es una flecha Será lo que yo quiera que sea Me voy Venga, adiós, eh ¿Qué dices? ¿Dónde está el punto? ¿Qué dices? Alá, chaval ¿Cómo coño quiere que llegue allí? ¿Cómo qué? ¿Perdona? ¿Cómo llegamos a ese punto de allí? Pero si está tomando ¡Dios! Buenísimo Así no llegas, eh Eso te lo aseguro yo que así no O sí Espérate, espérate ¿Qué, qué? O sí Espérate Mírame, mírame, eh Vale Pero no salte No, no Espera, espera Que lo voy a intentar Espera, espera Uy, te has quedado cerca, eh Cerca a los cojones Cerca a los cojones de avispón Cebollero Fargan, ven aquí y observa A un maestro Pasarse ese punto Sin moto A ver Espérate, espérate Es más Yo que soy un búho También voy ahí Hombre, faltaría más Los búhos también van Venga, voy, eh A la de una A la de dos, a la de tres Vale, no Que me falta el paracaídas ¿Qué haces, Stratus? Lo siento, pero yo no te sigo ¡No! Que sí te sigo ¡Mierda! Que me he olvidado que sin paracaídas no hace eso Muy bien, Stratus Espérate bien Te voy a mostrar a los suscriptores cómo no se hace Sí Vale, ya está Hemos abierto hueco Creo que hay que ir con toda velocidad Sí, no, no Hay que ir a muerte Mira, mira, eh Con el fuego ahí y todo Ahí todo espectacular Que te lo he dejado Yo no llego, tío Pero dices, ha fumado un troco esto, eh Pues antes casi llegas, tío Te he visto cerca ¿Quién has llegado? Parecía Parecía cerca Voy, eh Cuidado Abre hueco Al campeón Voy para atrás Allá voy, eh Allá voy ¿Cómo lo llevas? Te veo muy callado, eh Muy silencioso ¡Mierda, tío! No, le he cagado, le he cagado Te veo muy concentrado Hostia, chaval No, no Me veo capaz de llegar, eh Joder, qué cagada, tú Hostia, hostia, hostia Hostia Ahora ni de coña No, no Hay que pillar una carrerilla Que flipa así Pillar mucha carrerilla Y que salga bien el salto Sí Increíble, eh Y empinar la moto al máximo, eh También Empinar en plan como si no Haces empinado en la vida, eh Sí Vale Te veo, eh Dale todo Vale Fargan, creo que lo puedo llevar ¡No, casi! Creo que lo llevo ¡Que lo llevo, que lo llevo, que lo llevo! ¡Oh, he llegado! ¿Qué dices? Sí Magic Stratos ha vuelto a llegar No me lo puedo creer, chaval Pues yo casi, tío ¿Sabes por qué? Porque me desvío hacia la derecha, tío Empina la moto mucho, eh O sea, no que No que dé un backflip Pero que empinada ¡Qué buena empinada acabo de hacer, Stratos! Acabo de hacer la empinada brutal, eh Sí, ¿no? Sí, sí Pero una empinada que flipas Pero si está a punto de conseguirlo ahora, tío Está a punto, a punto, a punto, eh Ahí, ahí, ahí Ahí te veo, ahí te veo, eh Yo mientras voy a coger Eh... Bueno, tampoco hay que empinarla mucho Porque a mí me está pegando unas leches que alucinas, eh Escúchame Cuando veas lo que hay que hacer aquí Vas a decir ¿Perdona? ¿Perdona? Ya digo perdona, Stratos Ya digo perdona Porque esto ya lo primero ya es tocar pelota No, 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 no Pero es que cuando veas lo que tengo aquí Vas a decir ¿Cómo cojones se hace eso? Vale, te pongo en situación ¡Oh, lo he cogido! ¿Lo has cogido? No me lo ha cogido Es que lo he tenido que coger No jodas que no lo has pillado He tenido que coger ¡Lo he cogido! Bien, bien, bien Vale, pues entonces no te cuento Te dejo que lo veas No te cuento, lo hacemos Bueno, a mí me ha costado salir hasta del contenedor este, ya te lo digo Es que yo no sé cómo cojones quiere que dé la vuelta aquí Espera, espera ¡No, no, ya me he caído, tío! Lo descubrimos, lo descubrimos, tranquilo No, no, sí, descubro Pero hay que subir contenedores, ¿no? Sí, 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 por dentro Sí, estoy detrás de ti ahora ¿Pero qué coño? Me he caído para abajo Pero ves despacito, coño Que hay un banco Era una trampa Era una trampa, tío Me han puesto una trampa Los de GTA Una trampa para búhos Se han puesto ahí Eh, tío, pero esto se buguea No me deja caer ahí en los bancos Mira, mira, mira Ahora, ahora Eh, me vuelvo a caer He caído por eso Porque era para búhos A ver, escucha, escucha ¿El último cuál es? El último en el que te has caído Vale, vale Pues a ese, a ese A ese tienes que salir con precaución ¿Cómo? A ver ¿Ha salido? Vale, ahora dime cómo coño giras ahí ¿Qué dices? Se ha fumado Esto es una... Está burlao, eh Se ha burlao Se ha burlao del oficial De nosotros De todos Espérate, espérate No se puede girar Si el banco te lo impide Oh, oh, oh Que lo llevas, que lo llevas Chaval, casi Espérate que te hago compañía rápido ¿Cómo quiere que giremos ahí? No lo entiendo eso, eh Escucha, no reaparezcas, eh Apareces más abajo Ahí, de donde te has caído De donde estabas aquí Vuelves a subir otra vez Y ya está Estaba aquí contigo Escucha, escucha Que a lo mejor es que hay que hacerlo andando Eso Esa parte Andando A ver, yo Sinceramente Lo dudo, eh Pero Voy a intentarlo una vez más Con la moto, eh Dale, dale tú Vale, no lo intento Pero, tío, si es que me tira ahora Antes me dejaba subirme al banco Yo voy a subir al banco De la muerte A ver Vale, me he caído para abajo Me he caído No, para abajo Para abajo del todo ya Voy a poder hacer así No muero, tío Si es que soy mortal Quiero morir Mira que me pongo a caerme de cabeza Para morir Y no muero No sé, será el misterio del búho Vale Estoy encima del banco, ¿vale? Vale Vale Ahora viene Cuando Cuando giras Cuando giro Vale, voy al banco Bueno, no Estás tú Pues es que es imposible esto, tío Venga, va Hasta luego Nos vemos luego Oye, me caigo, tío Ahora no cojo ni el banco, eh No, no Ahí me pasaba eso Me escupía para abajo Escupe, escupe Que en este banco Es un banco escupidor, eh Si, si, si Yo lo vi en National Geographic Y son la hostia esos bancos Si, si Es como escupen, eh Escupe, te escupen Y son venenosos, eh Algunos, algunos Solo algunos A ver Voy para el banco ¿Para el banco o para abajo? Para abajo He preferido ir para abajo primero ¿Sabes? Para luego ir al banco ya bien ¿Sabes? Yo creo que esto, Stratus Hay que hacerlo andando, eh ¡No! Y andando me cae ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! Ha sido un... ¡Eres Strata la rusa! Strata Ha sido un híbrido Entre me cago y me caigo Vale, voy a intentar lo hacer ¿Pero andando o en moto? Andando en moto ¡Cuidado que estoy muy loco! ¡Apíjalo! Escucha, escucha, Stratus Espérate ahora un segundito, ¿vale? Te paso por encima ¡Te caes! ¡No! ¡Lo que ha sido! ¿Y eso? ¡Ay! Que me han puesto una trampa De un muelle ahí ¡Madre mía! Otro muelle, tío Es que me ponen trampas, tío A ver Stratus, esto es muy complicado, eh Sí Esto está muy complicado Escucha Esto hay que turnarnos, eh Vale Voy, eh Que estoy aquí Vas tú ahora Si te caes Me dejas a mí tranquilamente Que lo haga, ¿vale? Sí Actualo tranquilamente Vale, estoy burlado Delante del banco Lo miro, me mira Nos miramos fijamente a los ojos Claro Miramos a los ojos Es importante Lo tienes, lo tienes Uf Pero es que aquí ¿Cómo giro, tío? Mira, ¿qué más? Pero si es que giro más Me voy a caer Gira, gira ahí Con cuidado Lo tienes todo Lo tienes todo, papi Venga, venga Estás burlado Eh, 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 eh ¡No! Me he caído, tío Lo tenía ya Yo me he caído, tío No he sido capaz De subir al banco, tío A mí me ha pasado antes Eso Pero escucha Esto Yo hace mucho tiempo Hice una carrera de estas Parecida así De que te tocaba Gira algo así Y no es jodido Es lo siguiente Ha jodido, ¿sabes? Pero ¿por qué hacen carreras así? Yo me pregunto ¿No le faltaba Con poner otro contenedor? Digo yo ¿Le faltaban contenedores? Claro Ha querido escatimar Aquí y demás Entre bancos Si no se puede escatimar En contenedores Creadores de carreras No escatiméis en contenedores Claro, duro Poner ahí contenedores Vaya No sé Pero no un puto banco El banco escupidor, tío Está escupido ya, ¿verdad? Ha escupido, ha escupido Pero de una manera En plan con desprecio Vale Estoy Con moquillo Con moquillo y todo Más escupido Madre mía, eh Qué asco de banco Venga, status Estás ahí A ver Porque así suelto el foie Ajá Fuf, uh No, 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 tío Es que Ana que te pasas un poquito Te toca, te toca ¡Me escupe! Es increíble, status Esto es, esto es, esto es, esto es Esto es demasiado, eh Palabras Si es que ahora no caigo en el banco Si tuviera la oportunidad No Y yo Si cayera ahora me ha escupido, tío ¿Sabes qué? Me he dado cuenta Que cuando vas pegadito A la derecha A la izquierda del contenedor Te escupe, tío Hay que ir pegado Hacia donde está la puerta media abierta Para que no te escupas Vale, vale, cierto, cierto ¿A que sí? ¿Ves? ¿Todo esto? Vale Lo llevas ¿Te caes? Me he caído, me he caído No lo llevo, no lo llevo Pensaba que lo llevaba, eh Vale Pero me tiro otra vez Porque ya Me sobra Me sobran bancos Te sobran, eh Y ya es que ¿Sabes lo peor de todo, tío? Que no Que no podemos coger cazas Ni nada, tío Ah, no Ya ves Pero Mi moto quiere hacer Spider Moto, tío Y no puede ser No todo el mundo puede ser Spider Moto A ver, relajémonos Relajémonos Liberemos tensiones Un poquito Así Liberemos, liberemos Liberemos tensiones Liberemos, por favor Estoy sudando, eh Estoy sudando Con el banquito De los cojones Y de ese giro inesperado De la historia Es que pasarse Este banquito Va a ser mejor Que ir a mear Vale Vale No, no No te caigas No te caigas Va a ser caer Retrasado, tío Estoy en el banco Estoy en el banco De la muerte Dale, dale, dale Dale que te veo Bueno, te veo cuando llegues Venga, te me he caído Venga Vamos Es que esto Esto no entiendo, eh No entiendo, en serio Buen intento, Fargo No entiendo como quiere, eh No entiendo, no entiendo Y la clave Hola, hola, chaval Que mati Gracias por dejar la moto ahí, eh Espera, que la quito Que la quito yo O no O paso por encima No, no, si la has dejado, cabrón Si, es que pasa por encima De tu moto, ¿sabes? A dos a por culo la moto Reiego de moto Mira, me pillo esta Creo que es de la tuya esta Si, si, si Hay motos pa' aburrir Vamos Por aquí Despacio Vale Voy pa' allá Voy al banco de la muerte Vale Dale Dale, Candela Venga Hasta luego, Fargan Tira tú Que ya me he caído Voy a ver si Espérate que yo también voy detrás Espérate que yo No, yo me tiro ya Al suelo Tú directamente has dicho Yo quiero ir más lejos Quiero llegar más lejos Yo me tiro A ver Así Vale Llevo Vale Estoy encima del banco Lo tienes, lo tienes todo pa' ti, eh Me cago en su padre ¿Qué haces? ¡Qué guarro! No, no, no No he cogido punto ¡Qué puto cerdo, chaval! Estoy solo observando ¿Sabes que yo voy encima de la moto? Con la moto, ¿no? ¿Dónde? Coño, pues donde estás tú Pero con la moto ¿Qué dices? ¡Ay, mierda! ¡Me he caído! ¡Mira dónde está el punto! ¡Lo tenemos aquí! Estoy casi dentro del punto ¿Qué dices? Sí, pero no puedo llegar, tío Es imposible Hay que investigar la zona Pero a lo mejor Si cogemos esto Por aquí Así ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿Lo has pillado? No Que voy a pillar Que voy a pillar Una pulmonía he pillado Pero oye No es mala idea eso, eh ¿Y qué te parece esta idea Que estoy haciendo? Juan hijo Esta que estoy poniendo aquí en práctica No sé Porque ni te veo ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¿Y si es la misma idea que iba a hacer yo ahora, no? Sabes que te podría pegar un tiro Pero no lo voy a hacer, eh No lo voy a hacer Aquí hay que hacer pases, eh Aquí hay que hacer pases Vamos a coger otro punto Sí, por favor Espérate Espérate Cuidado, eh, Fargat ¿Qué me estás juntando, chaval? ¿Qué pasa? ¿Qué le han puesto a...? No, no, no Pasa, pásate Pasa a ti primero ¿Qué hijo puti? ¿Me han puesto a posta esto? No, no Pero si por aquí hay que hacerlo Si cuando vienes hay que hacerlo por aquí ¿Qué pasa aquí entonces? Pues pasa, pasa A ver, dime cuentas No puedo pasar Vale, he podido, he podido ¿Me has visto por dónde hay que pasar? Por encima una puta valla, tío ¿Dónde está el punto, tío? ¡Me he caído! ¿Cómo te has caído, tío? ¡Hemos cogido el punto, tío! Espérate Yo creo que este conteo lo voy a reventar, ¿sabes? Creo que va a ser lo más correcto ¿O no? Va a reventar hasta mí, hijo mío ¿Pero cómo te he matado? ¡Has hecho una reacción en cadena de contenedores! Vale, 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 vale ¡Oh! ¡Oh, chaval, que he pillado el punto! Me caigo, tío Me caigo, me cago Me caigo, me cago A ver, pero quiero ver Cómo cojones hay que hacer esto, tío Es que esto es una puta fumada, tío ¿El qué? ¡Oh, mierda, he caído! ¿Cómo hay que hacer el qué? Que ya lo verás ¡Eh, qué pasa, compañero! ¡Eh, qué pasa! ¡Eh, qué pasa! Estoy aquí arriba, dices, ya esas cosas Sí, sí, yo voy para allá Te voy a dar el truco de la vida, Fargan Voy para allá, voy para allá, tranquilo A ver... A ver si puedo llegar a dónde está eso Ahí voy, ahí voy ¡Salta, Jerónimo! Dime el truco de la vida Súbete al contenedor que he reventado ¿A cuál? Al que he reventado ¿A este? A ver... ¿A este? ¿Dónde estás? En el... Debajo del contenedor Vale, súbete, súbete Dale al cuadrado Ahí está Y has pillado el punto ¡Eh, qué buena esa, eh! ¡Que no lo he pillado, que no lo he pillado! ¡Que casi me ca... ¿Qué dices, tío? ¿Lo has pillado? Sí Vale, vale, espera, espera, espera Tranquilo, tengo que tranquilizarme ¡Cuidado que voy! Vale, vale, hemos pillado, Stratus ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buenos somos! ¡Eh! Todas las guarradas everywhere, eh Bueno, yo ya me tiro Ya he conseguido Hemos conseguido el punto, Stratus Aún así Aún así Quiero ver por dónde había que pasar, eh Solamente por curiosidad ¿Por curiosidad? Sí, por curiosidad ¿Por curiosidad? ¿Quiere saber dónde estaba? ¡Eh, que hijoputa, tío! ¡No me tiré, cabrón! ¡Ay, ya no hay que pasar! ¡Qué desgraciado! Escucha, eso nos hubiera costado No mucho lo siguiente Lo sabes, ¿no? No, eso A ver, yo no A mí no me gusta ser muy cerdo, tío Te voy a engañar No, a mí tampoco Pero es que eso es muy complicado Eso lo merecía Podríamos decir que esto es como un parkour también ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Por favor! Pero, espérate ¿Qué coño era eso? Hay una pared azul ahí Sí ¿Y qué hay que hacer con esa pared azul? No tengo ni idea A ver Que vea Ah, vale Ya, ya he visto Eh... Me ha salido O no me ha salido Oh, no, no, no Me he caído, tío Creo que me ha salido Pero ahora no sé lo que hay que hacer Creo que sí que te ha salido Creo, eh A ver Espera, que voy ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues no sé Cuando llegue te cuento Hay que girar aquí ¡Hala! ¡No! Me he caído, tío No, no Esto no puede ser, eh Esto no puede ser Voy, eh ¿Quieres que salte eso? ¿En serio? Vale, baja Ahora hay que saltar ahí Al otro lado ¿A qué lado? Ahí, enfrente tuya Hostia, chaval Vale, espera, eh Espera, espera Espera que me coloque Para dejarme caer Hay que saltar, tío ¿Hay contenedores o algo? No me empujes, cabrón Si no te estoy empujando Estoy al final del todo Me dejo caer suavemente, eh ¿Estás conmigo? Vale, sí Te veo, coño Mira tú Venga, hijo de puta Vamos a jugar a hacerla tú Mira tú, que a mí me da miedo ¡Me la juego! Vale, venga Hasta luego Vale, hay que caer ¿Cómo? ¿Cómo es de ancho eso? Eso es muy estrechito Vale, gracias Hijo de puta Gracias por avisarme Que me lo he pasado No, me he caído, tío Otra vez Vale, me he cogido el punto ¿Qué hicieron? Menos ¿Cómo me ha usado de cobaya El puto Fargan? Me ha usado Que no, que no Que no, que estoy aquí contigo, Stratus ¿Por qué? Porque no lo he pasado Buenísima, Fargan Sí, buenísima Ríete, ríete Tú ríete Uy Sabéis lo que hay que hacer Vale Ríete A ver Ríete, ríete Sí, sí ¿Y eso qué cojones es? Soy un parkurero pro Soy un parkurero pro No, no soy un pro No soy un pro Ha caído, ¿verdad? Sí, me he caído Pero no parece tan complicado No, en una escala de 1 al 10 Es un 1 al 50 Vale, mira cómo cojo Con qué arte Eh, te cojo la... Eh, no, no Una mierda Es mía Una mierda Es mía ¡Fuera! ¡No! Stratus, ni pa' ti ni pa' mí Vale, venga Suicidémonos Ni pa' ti Ni pa' mí Oye, lo he intentado hacer top pro, eh Con voltereta incluida Sí, sí, sí Esto lo voy a hacer A ver Vale, pues no lo hago ya más, eh Esta es la... Yo no hago más Vale Que mi cuerpo está cayendo inerte por ahí No, tío Me he vuelto a caer Hay que pasar súper suave, tío Esa parte, eh La... De después Acabo de chocar de frente contra mí Tío, no dejes tu puta moto, cabrón Vamos a ver que yo no la dejo Se queda ahí sola porque quiere No, vale No, tío Quita la moto Que es tuya No es el mío Madre Hijo puta Por favor, ¿cuato? 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 ¿está la moto ahí todavía? Sí, espera que la reviento, espera, eh No, 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 no entres, no entres Te he dicho que no entres Si no he entrado Pero te has acercado Ah, y explota el C4 porque yo me acerco, ¿no? Espera Es que se va para arriba, tío Ahí Vale ¡No! Tomar por culo la moto, el Stratus y la bicicleta Ay, qué puto retraso que tenía O sea, que me quemo, me quemo y me caigo, tío Ardiendo Paso, que voy ardiendo Esto ya es increíble, tío Vale Esto es una fumadeta Vale, 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 vale Lo llevo Tiron arriba del todo, eh ¿Qué? Así subo el tirón ahí arriba, eh Sí, sí, ya te he visto Mira, mira, mira Sí, 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 sí Carga, Namotito, aquí para los colegas ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Vale Tienes que ir con tu moto, eh Y yo mirando Escúchame, es que si me ves los retrasados Moviéndome yo aquí la cabeza A ver si te veía por un lado Sí, sí, es que eso se te da bien ¡No, cabrón! ¿Pero qué haces? Coyo que estoy intentando y fallando Cabrón, todo, tío Esto, qué clase de mente Esto lo ha hecho el creador de Shao la película, tío Sí, sí, eh Una mente perturbada Vale Una mente perturbarienta Vale Madre mía, Fargan, eh Con qué swag subes Igual que bajo Con el mismo... ¡Oh! Subo con el mismo swag Que con el que bajo Estratos Todo lo que sube o baja, dicen Eso dice la leyenda Vale, Fargan Vamos, si es que esto no es tan complicado Yo no lo veo tan complicado, eh ¿Por qué te cae, compañero? Vale, espérate que ahora me he caído De la forma más tonta del mundo Madre mía, tío Venga, Fargan Que esto ya es un reto personal Ya es algo personal Entre el creador y nosotros Uf, vale, vale Esto es un reto personal, ya Vale Ahí, suave Hombre, no tan suave Demasiado suave Estoy a Lucy flipando, tío Yo ya le tengo pillado el puntillo a esto ¿A qué? A donde te has caído Mi moto está ahí Mi moto está ahí tocando la polla ahora Ese Fargan ahí, cómo mola ¡Oh! Voy, eh ¿A qué has pillado el truquillo tú ya? ¡No, tío! Me he caído otra vez Es que me cuesta el... ¡Ah! ¿Llegas? Vale, creo que me he quedado Vale Vale, me he quedado, me he quedado Vale, yo también A ver, hazlo tú esto primero A ver cómo... ¿Qué velocidad coges? Pues la suficiente para no caerme Así, ¿ves? Así, pam Sutil ¿Ves? ¿Has visto qué sutileza, eh? Qué sutileza, eh? Sí, 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 sí Pam, pam ¡Ole! ¿Has visto? Los sutileza nos llamaban Sí, sí Los sutiles Los sutiles No, pero me empujas, cabrón ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? Ahora, ¿ves esa curva? Pues ahora hay que subir, rebotar en el contenido y colarte por ese agujero ¿Y luego? Y luego hace un triple salto mortal con tirabozón incluido y ya ¿Ya está? ¿Ya está? Y ya está ¡Buah! Eso es nada Bueno, pues ahora apago la play y hasta luego ¿Qué es eso? Eso es proza para mí, eh ¡Hala! Campeón Te doy los tonores No, no, tira tú, tira tú que yo te veo Si te tengo aquí una pista yo... Vamos, vamos ¡Me la juego! ¡Oh! ¡No! ¡No te caigas! Eso es lo que había que hacer, ¿no? Sí, pero que no... ¡Espérate! ¡Vamos el sasso! ¿Qué dice? ¡Uy! ¡Que me he teletransportado! ¡Eh! ¡Chaval! ¡Chavales! ¿Qué has aparecido en el edificio? ¿Qué sí? Eso, eso acabo de ver ¿Y aquí? ¿Dónde está el punto? No sé, está arriba ¡Mierda! Lo tengo encima de mi cabeza Aquí no, pero esto no tiene escapatoria Hay que hacerlo sí o sí Pero escucha, escucha, está tú A ver A ver Te informo de la fumada que hay aquí Informa de la fumada, por favor Mira, tenemos Pero antes de que informe de la fumada Informame de cómo se pasa esto Pues eso, nada Tira para arriba, rebote y cuélate Y cae con arte Te has caído Mira que arte, mira que arte cayendo ¡Estatus! ¡Qué arte! ¡Olé! ¡Mira que arte! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Mira que arte! ¡Reboto! Y caigo al suelo Me levanto Me limpio el polvo Límpiate el polvo Mira Después de que pasemos Ese maldito autobús Fargan Hay una rampa Sí, sí Hay un trozo de hormigón De esos estrechitos Llegas a un cuadrado Luego tienes un contenedor verde Sí Luego tienes un hilo de la muerte De esos rojos y blancos Es que no Es que no Es que se fuman cosas, eh O sea, aquí se han fumado Todo lo que han encontrado, chaval Madre mía Bueno, voy a reaparecer ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? Tío, que me cuesta quedarme Me cuesta quedarme aquí, tío Porque como se cambia la cámara Me despista A ver Aquí se cambia la cámara Vale, vale, vale Me despista Vale, vale He conseguido llegar Vale Voy a hacerlo de la sutileza, eh Sí, sí Sutil, eh Recuérdate Somos los sutiles A ver, Fargan A ver Fargan sutil Perfecto Sutil, sutil Madre mía Delicates en del Fargan, eh Y tienes que curarte por ese agujero Sí ¡Eh, eh, eh! Que me cuelo, que me cuelo, que me cuelo No te caigas, no te caigas Vale, vale, vale Vale, vale, vale He llegado, he llegado Oh, sí, 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 baby Oh, sí, sí ¿Ha llegado, baby? Sí, he llegado Pero... Casi que si llegar y no llegar es lo mismo ¡Ah, caído! ¡No! ¿Puedo coger la bici? Sí, sí, coger la bici Vale, vale Suave, eh, cabrón Sin empujar Mira esto ¿Cómo quieres hacer esto, tío? Madre mía Pero qué fumadas son estas ¿Pasas tú? ¿Salimos de Malaga y nos metemos de Malaga peor? ¿Pasas o paso? Eh, paso yo Venga, va Vale Pero tienes que saltar y todo No, no No creo Yo no saltaba Yo tiraba en la misma Pero posicionate bien Vamos ¿Pero dónde vas? Me he posicionado bien Pues sí, pero tío ¿Para qué aceleras a fondo? Me he posicionado, tío Pero me he viciado No, no Te has burlao Has sido ¿Aquí hay que ser? No te caigas Cáete Vale ¿Qué hijo de puta que me caiga? Dices, ¿sabes? No, la moto, la moto Estoy hablando con mi moto Ah, vale, vale Tío, qué cabrón A veces hablo con mi moto No te extrañes Ah, vale, vale, vale Pero me voy a caer No te preocupes, eh Me voy a caer La moto de ahí está estorbando Ya está, la voy a quitar Ya está, la quito, la quito Tío, con lo bien que lo había hecho, tío Sí, 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 sí Pero es que Escúchame, Fargan Esto no es No, me he tirado, tío ¿Te has tirado? Confirmamos A ver, sutil, sutil Estoy en la sutileza Ay, Dios mío Parkour más asqueroso, tío Vale, sutileza Con sutileza conseguida, eh Vale No ibas a quitar la moto Si sigue aquí en medio, desgraciado Me lo he pensado mejor Vamos Tranquilo, tranquilo No te caigas No te caigas, no te caigas Esto ya lo hago sobrado Vale, vale, vale Lo he cogido, eh Lo he salvado Lo he salvado He salvado la vida Cuidao que voy A salvar mi vida Vale, vale, vale Ya estamos aquí otra vez Sube, pero entra, desgraciado Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Gira, gira, gira Vale No Me he colado, tío Oh, señor Jesucristo Ten piedad Para terminar esto Porque voy a reventar la mesa En cualquier momento ¿Qué pasa? ¿Lo ves chungo? Ah, coño, pero está aquí Esto se ha quedado bugueado, tío ¿Qué has hecho otra vez? ¿La misma jugada? Pues la ha hecho bien Lo mejor de todo es que la ha hecho bien Mira, voy a burlar la moto esta Que ya me está tocando la moral Burlala, burlala, tío Que esa moto está burlada, tío Toma por saco la moto Y yo también a tomar por saco Que estoy fumado, hijo Que estoy en llamas Ay, puto Farga No me va a dar reír Hijo de f**o, tío Ay, vale Sabes que no Eso es solamente delante del oficial Estoy fumado Y perdón Hijo de puta Vale, pásatelo, anda, desgraciado Estoy... Te caes No, no, pero tranquilo, ya me ha pasado más veces y... Pero que hijo de puta, que suerte que tienes, tío Siempre, siempre no sé como lo hago Que lo recupero Lo importante es recuperar la moto Yo me he caído, tío Me he caído Vale No Por favor, Jesucristo, Superstar Ese es el bueno, ese es el bueno Fuerzas, por favor Madre mía, Dios Esto Esto es fumar Me he caído la moto, tío Me he caído, me he caído Vale Ole, que voltereta Siempre he perdido la moto cuando hago esto Tío, con lo bien que quedaría que se quedara la moto Ah, con voltereta Pues ya ves, chaval Vale, vale Perfecto ¡No! Mierda, tío Me he caído, me he caído No pasa nada Esto, Stratus, está sacando lo peor de cada casa Sí, 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 sí En serio, ¿eh? No, Fargan, cabrón Ahora no sé por qué No se queda ahí No quiere quedarse ahí Vale Está burlao esto ¿Eh? No Perdón, perdón, perdón Fallo técnico La voltereta Ya está Venga Pero reiniciar antes de caer al suelo ¡Vamos! Venga Va Vamos, vamos Que me veo motivado Vamos a ponerlo serio Que hasta ahora no estábamos serios Sí, 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 sí Madre mía Ahora en la siguiente ya me pongo serio, ¿vale? A la siguiente Pero espera Voy a quitar la moto aquí Que ya le he dejado aquí la moto, tío Esa era de prueba Vale No la pongas, ¿eh? ¡Ah! Moto a tomar por culo Vale ¡No! Tío, empujo la moto sutilmente, ¿eh? Sí, ¿eh? Espérate que voy a quitar la mía sutilmente Pues quita la mía que se va a quedar ahí con la otra No, está tu cuerpo aquí Obstruyéndome el paso Te ha caído mi moto, ¿no? Sí ¡Mírale cómo baja! ¡Oh! ¡Que me has empujado! ¡Que no te he empujado! ¡Ay, Dios mío! No puedo, no puedo Vale, vale, vale Ya he llegado arriba Ya, 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 ya Así de la misma Sin pensármelo Sin pensármelo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No me lo pienso, no me lo pienso Vale ¡No te caigas, no te caigas! Y se escurre, tío Por el sitio Que menos cabe una moto, tío Por favor Tío, se escurre El mío lo hace bien Tú tienes una suerte, tío Caes ahí Y la coges la moto después Sí, porque Yo sé Porque creo que Es la máscara de búho Se engancha Sí, sí, sí Eso parece ¡Joder, chaval! Pero estos tratos Estos, estos Es fumada, ¿eh? Sí, sí Vale, vale, vale Vale, vale Ya he vuelto a llegar arriba A la parte complicada Al kit de la cuestión Venga, a ver Estamos bien posicionados Estamos ahí Lo llevamos sin the body Sí, lo llevo ¿Lo llevas sin the body? Lo llevo, lo llevo Caigo bien Y hacemos La derrapada ¿Por dónde vas? Pues ya he pasado El de hormigón ese primero El de cemento El primero Yo me he caído, tío Vale No puedo, eh, status Estoy Estoy Las ganas, tío La, la, la El swag se me está yendo, eh ¿Se te está yendo? Fua, tío Se me ha ido Se me ha ido el foie A no ser Que vuelva a recuperar El foie Ajá Voy a recuperar El foie, status Yo estoy Un poquito los nervios ¿Sabes lo que es Los nervios? Me, me imagino un poco Oh, como subido de milagro Vale, vale Un poquito pa'lante Le echamos ahí María Pasito pa' atrás No me lo creo No, 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 no Escúchame No vean lo que cuesta Colocada Estoy salvando Lo estoy salvando No lo estoy salvando No lo estoy salvando Uff Pargan Si me ves donde estoy Flipas ¿Dónde estás? No veo Mira, mira Estoy encima de tu cabeza Bueno Estoy quedando ciego Ya Vale 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 Despacio, status Por favor Oh, oh ¿Lo has conseguido? No, no He llegado a la mitad Mira Cuando llegues a arriba Me verás Mira, mira, mira Mira, desde ahí me ves Si, no puedo girar Ah, si, si Te veo, te veo Lo tienes, lo tienes Si, lo tienes ¿Sabes? Cuando veas lo que hay que hacer aquí Me dices si lo tengo Me da hasta miedo ver los status Uff Que te dé, que te dé miedo Mucho miedo Témele A ver Si puedo hacerlo esto Joder, como me la juego al borde De lo imposible, eh Uff Estoy hasta nervioso Me voy a desestresar Me voy a desestresar Ahora no llego Ahora no hago esto, tío Ahora no Ahora no hago lo de Lo de colarme por el agujero Fargan, me voy a caer, tío Es que lo peor es que el seque me voy a caer Y no voy a durar nada Tío, tío, tío Tío, esto es una fumada, tío Esto es muy fumada Yo creo que esto hasta Nos lo vamos a pasar andando al final, eh Eso contando con que llega el sitio ese Sí, bueno Pero ya llegar ahí Ya Más o menos No se puede controlar No Y se cae Y se cae Y se ha caído a la primera, tío Me cago en su Me lo paso andando Y en cuanto llegue Me lo paso andando Vale ¿Por qué no vas con fuerza, tío? ¿Por qué no vas con fuerza? ¿A dónde? Esto si se lo digo a mi moto Si es que hablo con mi moto en realidad Hablo con mi moto que me está sacando de los quicios Vale Vale, quieta Vale, perfecto Esto ya lo tengo más que controlado Sí, eso ya está ultra mega dominado Madre mía, madre mía Madre mía Voy cayendo por todos los contenedores, tío Mira, con sutileza La sutileza la controlo, tío Es este contenedor, tío Vale Lo llevo in the body Sí Sí, baby Vale Vale, vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Ha sido sutil, ¿no? Vale, vale Estoy ya en lo del este, tío Pero si es que no puedes pasarlo andando Tócate los huevos, chaval ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Como que mira lo que ha puesto el tío Lo ha dejado separado, tío Ah, ese No, pero ese primero se puede pasar Con la moto fácil, eh Sí, pues serás tú Ese Ese Ahora Si llegas Nos lo pasamos juntos Ya verás Si llego a dónde? A ese primero Vale Me he pasado de fuerza Ay, por favor Vamos, Fargan ¿Qué di...? Tío Tío Que había llegado al cuadrado, tío Pero si llegara al cuadrado Es lo más fácil, tío Había llegado Pues yo había llegado, tío Y te has caído Y me he caído ¿Por qué ha sido muy rápido? No sé No sé, tío Esto ya es el demonio Está jugando conmigo Esto es daño cerebral permanente Sí, sí Y ataques de epilepsia a granel, eh Epilepsia y... ¡Vamos! Vale, 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 vale ¿Pero por qué vas tan follado, tío? Voy burlao Sí, 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 sí Vale Espérate, espérate Que voy para allá Estamos jugando la hoja Sí, sí, sí Te espero ahí Sé sutil, eh Dame suerte Suerte, compañero Vamos, tú puedes Sé sutil Si la sutileza la tengo Si esto ya lo tengo Esto es lo que... ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, campeón! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Vale, no se ha caído No se ha caído Yo me he caído, yo me he caído Yo sí me he caído Espérate Tú no, pero yo sí me he caído Pero, pero te espero Te espero Te espero Pero... Vale, ya ha llegado Vale Pásatelo Que te espero aquí Vale, vale Estoy en la sutileza Uf, voy a bajar al personaje Que se estrese un poquito Que lo veo estresado Sí, esto ya lo controlo, tío Esto ya lo controlo ¿Cómo que no? Dice mi personaje Que no está estresado El que está estresado A ver, tú Yo estoy estresado Yo necesito un antiestresante A ver, tú Cuencas grandes ¿Estás estresado? No, dice que no Vale Cuencas grandes, eh Cómo insulta a su personaje Y me caigo Tío, y me caigo Con cariño y mucho respeto Y mucho amor Vamos Fargan Esto me está Esto está minando mi moral, eh Madre mía Podemos decir Me minas la moral Podemos decir que es la carrera Que sacó de Kizio a Fargan Sí, sí No Esta es la carrera que sacó de Kizio Sin duda, eh Sí, eh Sí, sí A ver, voy a apuntar así levemente Para moverme suavemente Bueno, otra vez aquí A ver si ahora quiere A ver si ahora quiere El retrasado este Oye, y si rompemos el contenedor este Vale, vale, vale Lo llevas, lo llevas ¡No! Lo llevas Lo llevamos Rompe todo, rompe todo, tío Pero voy a romper el contenedor ese Yo creo que ese contenedor roto puede ayudarnos ¿O no? Bueno, no sé Ya no sé Me espero que te lo pases Y ya lo reviento Uf, casi me caigo, tío Casi me caigo Pone no fumar Es decir, que si le pego un tiro Es como Es como si va fumado Es como si vas todo volado, ¿no? Vale, se utiliza Estoy donde la sutileza, eh Venga Vamos, vamos Que lo llevas Te veo Lo llevas Oh, tío Ha rebotado Es que no puedo Estratos Es que esto supera mis fuerzas Esto Esto está sacando El demonio que llevo dentro Vamos, Fargan Confío en ti, compañero Esto saca lo peor de mí ¡Lo peor! Espérate Voy a hacerlo otra vez Y me caigo Y me caigo ¿Por qué no vas para abajo? A ver ¿Qué diablos te pasa? Espera Que estoy contigo Si me he caído Vale Vale Vale, estás aquí Vamos Estaba, 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 eh Estaba Ya me necesito que se acabas de marcar, eh Delante mía Como te gusta enseñar el Breaking Dance Voy, eh Eh, ¿qué dices? Pero si se va a un lado ahora Sí, hay veces Es según le da Maldita carrera Me gustan Pero a la vez Me tocan la moral Vale, lo he conseguido Estoy aquí Vale Estoy en el burlao este Vale, pues entonces Espérame, eh O bueno, si lo quieres intentar Inténtalo Pero yo La otra parte No la veo con la moto, eh Madre mía, Dios Por favor Yo se me come, chaval Por favor, quédate quieto aquí Vale, vale Lo he hecho, Stratus Vale Pues yo Yo de ti me pasaba eso andando, eh ¿Pero qué le pasa ahora? Es que Escúchame Lo del contenedor verde al rojo Te vas a caer seguro Seguro, eh Te lo digo ya O sea, a mí me ha costado Lo que no está escrito Posicionarlo ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? Me he explotado yo Las motos que me estaban molestando Unas motos que estaban burladas ahí Qué burladero Vale Vale ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Quieta, fiera ¡No! ¡No! ¿Dónde te has caído? En lo último, en las ruedas En las ruedas ¿Pero has llegado andando? He llegado andando, sí Pero me he caído en las ruedas, tío No me lo puedo creer, Stratus No me lo puedo creer Pues ahí es donde me quedo yo En las malditas ruedas Pero me he quedado andando Hombre, igual cuesta andando también No, tío, he rebotado Mira, si está tu moto ahí aparcada Claro que está mi moto ahí aparcada Uff, Fargat, tío, esto... Esto es una... Esto es una burlada, Stratus, eh Sí, sí, sí Está en la segunda parte del videoclip de los burlados, eh Por lo menos Madre mía, eh Voy, eh Sutilmente Sutil Tira tú, tira tú primero Esta parte es la única que me jode Me mina la moral Me cago en la hostia Y se me cae la moto Bueno, da igual Aunque se me caiga la moto Me da igual ¡Ayúdame! ¿Dónde? ¡Ale la mano! Ven aquí, compañero A ver Entonces esto dices que no me lo puedo pasar andando Sí, sí La verdad Es que estás separado, tío La primera no Tiene que ser a partir de... Chaval He saltado y he llegado ¿Cómo? He saltado Simplemente He pegado un salto y he llegado Estás burlado, tío Estoy burladísimo, eh Mira, 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 mira Chaval, vamos Me la juego, eh Estoy on fire ya Mira, tío No, es que hay una está mal Hay una chapa pa' arriba Chapa pa' arriba ¿Reventamos el contenedor? ¿El qué contenedor? Sí, da igual A ver, me voy a poner la primera persona Yo creo que el contenedor tiene que estar ahí porque ayuda, eh ¿Tú crees? No sé Ya no sé qué creer ya Ya no sé qué creer Estoy sudando Yo también Voy por lo rojo, eh Fargan, no me hagas reír, cabrón Estoy muerto Hijo de puta Me quedo aquí quieto Me quedo aquí quieto Me está matando de esto, Stratos Fue fumado, Stratos ¿Cómo quiere que me caiga, eh? ¿Qué cabrón? Pero no quiero hacerte nada, Messi Yo voy a mi rollo intentándolo Vale Vale, Fargan, he puesto un pie en las ruedas En las ruedas Mira, vale, tío Me he hecho un colacao con la puerta derecha Me he dejado los huevos ahí en la puerta Fargan Dime Me he pasado las ruedas ¿Ya te los has pasado? Sí, pero no es fácil No, 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 no Fácil no Que es una madera Claro, pues eso Chaval, estoy sufriendo lo que no está escrito, tío Se me va el dedo Se me va el dedo A mí se me está yendo la vida Te juro, me caigo aquí y me muero Se me va la vida Se me va Ahora que pasándolo andando No lleguemos al punto Sí, sí, sí Llega, le tienes aire al punto Sí, yo he visto más o menos y se llega Huele, huele Huele a rampa, huele a rampa, eh Ay, tío Esto es para flipar en colores, eh Esto es para flipar en colores Vale Estoy en la rampa Me he quedado aquí un rato Uff Puto sufrimiento Yo, estatus, lo siento mucho Pero no voy a poder, eh ¿No? Esto está mirando mi moral Fargan, escucha Desestrésate Libera tensiones Haz como en el videoclip de los burlaos El que saluda El que hace No, no Vale, vale Ok, se está poseído por el demonio Vale Es que ya la sutileza se te ha ido Se me ha ido hasta la sutileza, estatus Por Dios Para yo todo el foie La sutileza La, la todo Vamos, 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 vamos Tú puedes, tú puedes Yo te animo desde aquí Desde las alturas Venga, venga La sutileza Voy a por la sutileza ¿Dónde está el punto? Una polla Dices que llego al punto ¿Cómo quieres que llegue yo al punto? Ese punto se llega, estatus Que no se llega Saltando al final de la rampa Lo voy a coger Lo has cogido, ¿no? Lo has cogido Sí Bueno, no, lo voy a coger ahora Pero escúchame Me he tirado ¿Por qué lo vas a coger ahora? Lo he pillado, lo he pillado Me he tirado Y se ha ido de cabeza Y digo A que me mato A que me mato Vale, tengo el punto No me lo puedo creer Es el momento más feliz de mi vida No, que vale Vale, yo he entrado Vale, vale Fargan Aquí Sí, sí Escúchame No, no Escúchame Escúchame Sí, pégale un RPG Espera, le tiro yo Lo tiro yo No, no, que rompes el este Es verdad Vale, escúchame Eso si lo ves claro Pásatelo en moto Que es más fácil ¿Vale? Y luego ves con mucho Mucho, mucho cuidado Hace mucha gracia Eso de si lo ves claro ¿Sabes? Vale, suave, suave, suave Vale, ya está ¿Y ahora qué hago con estas motos de aquí? ¿Colección? Da igual Ahora andandito Andandito como un campeón Con la pistolita Ay, mira un C4 ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilo Los nervios Son los nervios Son los nervios Vale, me callo, eh Te dejo Sí, sí, ahora con tranquilidad Ay No puedo, Stratus No puedo Esto me supera, eh Escucha, escucha Si no lo ves Si te ves nervioso Para Estoy nervioso Estoy nervioso Paro Pasitos cortos Sí, sí Te pongo música Celestial De esa ¿Cómo has llegado a la...? Yo me he caído aquí antes, eh Vale, yo he llegado hasta que he visto Que como que ha bajado el pie un poco más, ¿sabes? Como que ya se ha apoyado en la rueda Ha bajado ya el pie un poco más Vale, vale, vale ¿Ahora qué hago? Pues si lo ves Ahora continúa por las ruedas Gira Bien, bien Ruedas no me grafueis Ruedas, por favor Silencio todos, eh Me imagino a los suscriptores en este momento súper tensos Todos Sí, sí, no, no Igual que he estado yo antes que he sufrido, tío Vale, lo tienes, tío O sea, lo tienes Por favor, silencio Silencio en la sala Esto es como cuando... Madre mía, esto es súper estresante Silencio en la sala ¿Te imaginas que te mate? Mira, me matas ahora, Stratus Cojo el micro Me voy a Alicante Y te lo meto por el culo Pero de gratis Lo tienes, lo tienes Sí, sí, Fargan, sí ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora, dejarte caer aquí Espero que tengas la vida llena Este punto ya lo he cogido, entonces Pues se ve que sí Ahora tienes que cogerle aquí abajo ¡Vamooos! ¡Tírate! Vale, perfecto ¡Vamos! Sí, Fargan, sí Mira, es que ya salto Salto, soy un pájaro libre ¡Tiremonos a la calle! Cojo el punto y cojo algo Y cojamos el punto ¡Dios, chaval! ¡Qué carrera, por favor! Ya será fácil todo, ¿no? Espero, espero Ya será fácil todo Que llevamos 51 minutos, Stratus Aquí ya vamos burlados, ¿eh? 51 minutos de carrera, tío, Stratus ¿Qué está la meta aquí, Stratus? No sé Está ahí La veo La visualizo Vale, se entra fácil Se entra fácil Solo saltar y ya está Haciendo caballito y saltas ¡Eeeh! ¡Que no la he cogido! ¿Qué dices? ¡Que no la he cogido, tío! No me puedo creer No me puedo creer Tienes un juego de tiempo Es solo saltar Solo salta recto y ya está Salta recto, ¿eh? Vamos así Caballito ya, caballito ya Venga, caballito, caballito ¡Pum! Ya está Vale, 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 vale Menos mal ¡Uuuuh! ¡Me ha cojonado, chaval! Mira, chaval Esto es una carrera gameplay Que esto ha podido con nosotros, Stratus, ¿eh? ¡Uf! Casi, casi O sea, a ver, realmente Escucha, que haciendo la guarra Cuesta también, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? Es increíble Casi morimos, Stratus Haciendo esta carrera en directo, ¿eh? Sí, sí Dios, chaval ¡Boh! Increíble, chaval Ya podéis reventar el botón de like Todos, ¿eh? Pero todos Y a muerte, a muerte Y si queréis ver las dos vistas Tenéis en el canal de Farga y en la mía Las dos vistas Eso es Y sufráis Hasta la próxima ¡Uf! ¡Adiós! ¡Adiós! Dios, chaval Me muero, ¿eh?